Todo comenzó el 14 de septiembre de 1982, cuando llegó al mundo Javier, hijo de Ada y Raúl Perussi, mejor conocido como Mou. ¿Rayos? ¿Qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? No, 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 no este Mou. Este Mou. Nació Rojo como un tomate y algunos decían que tenía cara de boxeador. Tan solo 388 días después nació Melisa, hija de Amarilis y Carlos Viñales. Le dicen Meli o Negrita Apenas asomó, su abuela Elsa iba gritando por todo el hospital ¡Es igualita Mercedes Sosa! Por su pelo largo y negro Gracias a la vida Ella era peticita, rubia y con rulitos Él también tenía rulos, pero más rulos Y era bien flaco A Meli en el colegio la confundían con la chica de la publicidad de Jolie Belle Y a veces le decían que era melliza de su hermano Sebastián Él era el ahijado predilecto de Gabriel y Gotti Era muy cariñoso e inquieto Tanto que una vez desarmó toda la cuna donde dormía Ella era curiosa y observadora Y así fue como aprendió a leer sola y al revés Su primera lectura fue en la calle con su mamá Donde exclamó ¡Mamá! ¡Farmacia! De chicos eran muy parecidos Ambos abandonaron el jardín en sala de tres ¡Qué maravilla! Y disfrutaban mucho de la comida casera Los ñoquis de la abuela Rosa Y la tortilla de la abuela Ada También les gustaba mucho jugar Ella se hizo fanática de los Lego Gracias a su abuelo Enrique que le regaló el primero Y él tenía toda la colección Como él y como él Pero de juguetes de He-Man Sí, tenía Porque no quedó ni uno solo en pie A los perusis les gustaba veranear en la playa de Mar del Plata Y cada vez que Raúl quería ir a caminar Le decía a su hijo Che, vamos Javi Vayamos a ver culos Putita Los viñales pasaban sus vacaciones en Brasil La Patagonia Y hasta se fueron varias veces de campamento en Tren Ríos Una noche Amarili bromeando le dijo a Meli y a su hermano Que sueñen con los vampiritos En vez de Con los angelitos Ella de sueño fácil se quedó dormida comiendo chocolate Y al día siguiente se despertó toda llena de chocolate pensando que era sangre seca Asustadísima se fue corriendo gritando Mami, mami, vinieron los vampiritos A Javi no le gustaba para nada estudiar Y si lo hacía era para zafar A su abuelo Raúl le encantaban los deportes Como el fútbol y el básquet Y fue así como empezó a entrenar y conoció a sus amigos Darío, Andrés y Manuel Formó su propio equipo de fútbol como este Pero se parecían más a este Y nadie sabe por qué se apodaron el Real Seimer Club de Tenis Meli es muy amiguera Junto con sus 14 amigos de secundario conformaron los Flanders Un grupo al cual le gustaba mucho la fiesta Bueno, todavía le gusta También es fanática de los perros Tuvo a Teté, Mina, Bautista y Chalito Que tenía más derechos que todos en su casa Y como era el predilecto de la familia Era el copiloto del auto En noviembre de 2010 Javi estaba en una fiesta bastante aburrida Como la noche todavía estaba en pañales Junto a Marcos y Darío Fue a probar suerte a otro boliche El cual estaba lleno de gente y no los dejaban entrar ¿Qué estamos haciendo? Bueno, le estoy explicando al joven que no puede ingresar Javi no tuvo mejor idea que sobornar al patovica Y créase o no, pudieron pasar Ahí estaba Meli Sentada sola con cara de... Bueno, para qué decirlo, ¿no? En un segundo, sin pensarlo Sus vidas cambiaron para siempre La segunda vez que se vieron Javi le dijo a Meli Que su hermana Sol Estaba a punto de dar a luz a Kata Y que si recibía un llamado Se iba a tener que retirar Ella pensó que era una excusa para irse Pero... No solo no se fue Sino que desde ahí nunca más se separaron Y ya llevan tres años y medio juntos Ambos son licenciados Ella en comercio internacional Y él en economía Hoy Meli trabaja en Grimoldi Y tiene su propia zapatería Vive rodeada de zapatos Como ella Y como ella Tanto que descubrió que sus pies son talle muestra Javi en cambio Pasó de banco en banco Pero no este Aunque el fútbol le encanta Y hoy en día trabaja para BBVA Como comercial de empresas Ella le tiene miedo a las tormentas Y él a las alturas Él es inteligente Divertido Y no puede parar de hablar Al igual que ella Que también es muy desorganizada Y él en cambio Lleva un Excel a todos lados Para no olvidarse de nada A ambos les gusta viajar Y antes de irse a un destino Ya están planeando Cuál va a ser el próximo Ella tiene una sola maña Tiene que chequear siempre dos veces Que la puerta esté bien cerrada Javi en cambio Siempre dice lo mismo Pero de dos maneras diferentes ¿Habrá sido así el día que le propuso casamiento? Meli ¿Te querés casar conmigo? O Melisa ¿Querés contraer matrimonio con mi persona? Eso fue en abril de 2013 Javier dijo que iba a comprarse unos botines Como también dijo que tenía un terrible Parecido con Vince Vaughn ¿Qué? Pero se fue solo a escondidas A comprar el anillo de compromiso Al día siguiente se subieron a un helicóptero Rumbo al cañón de Colorado Y fue allí cuando le hizo la propuesta Tan, pero tan esperada La respuesta de Melisa Fue un gran ¡Ay sí quiero! Es por esto que hoy estamos todos juntos Festejando la unión de Javier Y Melisa Que sea con mucho, mucho amor Y que vivan los novios ¡Vivan los novios! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!